¡Adiós! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El tema de mamá! ¡Cala mil am Verbé! ¡Vera mil am Verbé! ¡Lecarte! ¡Posag Century! ¡Vera mil am Verbé! ¡No hay impactos de la planta! ¡Y duro que estaba en trabajo! ¡Merciame, yo se. ¡Y la mamá! ¡No está en la familia! ¡Eloj entonces! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.